¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí Spartan Angel 347 y les vengo con este video en que voy a tener la presencia de estar en el evento más importante de México, de Latinoamérica en relación con Halo, que se llama Spartan Feds MX 2019. Este gran evento se va a realizar hasta el sábado 13 de julio a las 12 pm o a las 5 pm, es que cambian varios horarios en varios puntos, pero bueno, el lugar que se va a hacer en este evento va a ser en la sede del sindicato de la SCT, así como se dice el Centro Cultural, Social y Deporte, que está localizado en Anjales, Coapa, en Ciudad de México, en el capital apropiadamente. La entrada va a ser totalmente gratuito para cualquiera que pueda entrar. Ahora vamos a mencionar de los exclusivos. Durante el año pasado no pude asistir por problemas de viaje y el exclusivo del año pasado fue la espada mítica del Inquisidor, pero en este año va a haber 3 exclusivas, oyeron muy bien, 3 exclusivas. La primera exclusiva que tenemos será la pistola mítica de Halo Combat Evolved, tendrá 4 variantes en total. Del año pasado la espada tuvo solamente 2 variantes, aquí va a ser 4 variantes, en donde se va a hacer la normal, la verde, la naranja y el transparente si no me equivoco. La segunda exclusiva será el mazo mítico de Tartarus, también tendrá 4 exclusivas como el de la pistola, nada más que esta vez habrá uno normal, otro detallado, uno verde y uno transparente. Y la tercera exclusiva va a ser la legendaria bomba de pico Segelo 2 en la orífica misión de la estación Cairo. Y bueno, esas serán las exclusivas y no sé qué costo tendrán, desde el año pasado tuvo un costo de 50 pesos y no sé en qué precio va a estar en estas exclusivas, así que nunca se sabe cuándo se va a hacer este precio. Los invitados, tendremos grandes invitados en este evento, lo que va a ser de mucho, porque entre ellos uno que viene desde Colombia, que les llaman, lo sobrenomben el Meme Man de Luli Yea, al siguiente que de las curiosidades de Alcatar 343, también al supuesto youtuber reconocido gaming de México y Latinoamérica, Atomic Jorge, y el genio de la cuerda de las guitarras, Siderman Galindo. Esos serán los grandes youtubers y representantes que van a estar presentes en este evento. Yo, por lo menos, yo me reconozco como un youtuber de clase baja, al igual que otros que podrían estar varios youtubers como 50 o 100. Aún así, vamos a seguir más adelante. También ahí, en Spartan Fest, habrá una convocatoria de ventas, en donde habrá varios vendedores, donde van a vender figuras, sets, estructuras y vehículos. Voy a traer algo de lana, como si lo dicen ahí, para ver qué es lo que me interesa. Si está en la legendaria UNSC Infinity, tal vez, tal vez lo pueda comprar. Pero si hay algunos sets del aniversario, como el Warthog, o la Red Dead Ambush, o si está en la serie 10, pues también puedo comprar algunas cantidades de esos sets. También, en este evento habrá varios torneos. Ya se anunció que habrá un torneo de Ritz, que serán para mayores de 2 años, que solamente se admiten 2 personas si lo desean. Y habrá como 32 participantes, por lo menos. Ah, y solamente serán modo asesino. Y creo, no sé si habrá más torneos, pero ahí ya sabremos. También, se anunció que en el Spartan Feds, fue reconocido en Halo White Point, como el evento más grande de México. Y, también será que yo asista, junto con otros 2 youtubers, uno de clase baja y otro de clase media. El de la clase baja será, el inseparable amigo, POMOVIL099. Y el reconocido youtuber de San Luis Potosí, La Sombra. Bueno, solamente, voy a estar acompañando con esos, junto con ellos, 2 youtubers. Y, pues también voy a estar grabando cada parte de este evento. Bueno, solamente quería avisarles esto. Recuerden, el evento va a ser la próxima semana. Así que, ahí ya puedo estar libre. Y no tendré más problemas o trabajos pendientes. Eso, eso lo aviso. Muy bien, eso es todo por ahora. Ahora, comenten, suscríbanse, denle me gusta y compartan.